Para conociendo nuestra región y cobijado por este cielo de nubes grises porque estos días de lluvia han estado intensos, ayer domingo 23 de agosto, pues hubo una lluvia intensa cuando yo venía de Naolinco hacia Cerrillos, pues me tocó pues gran parte de la carretera con esta lluvia que siguió mucho rato, que en la madrugada hubo otro aguacero y que ahorita está pringando, estoy maravillado como siempre con este verde que te quiero verde del paisaje, la verdad, vean qué maravilla por tanta agua. Y bueno, aquí enfrente, al fondo, tenemos al Cerro de Acatlán y bueno, bajando su meseta, llegamos, que no se ve el pueblo de San Miguel Aguazuelos, que está en la parte de arriba. Abajo, ese caserío es la hacienda vieja de San Lorenzo, ¿verdad? y después, hacia adentro, a través de esos cerros, pues está Tepetlán. Pero este otro pueblito, que ven en primer término, es Citalapa, también del municipio de Tepetlán. Me corro, donde están estos cables, el pueblo grande que se ve es Tepetates. Y después, hay una parte blanca ya junto a Tepetates, que es los cinco, cuatro, cinco soles, ¿sí? Y bueno, Jalapa, en esta mañana, pues se ve con esta, este velo, que lo nubla un poco y hoy las montañas, el cofre y el pico, están cubiertos de estas nubes, ¿verdad? Y este pueblo, acá abajo, en primer término, es Almolonga, del municipio de Naolinco. Entonces, qué maravilla poder apreciar estos pueblos tan bonitos. En esta mañana, que va a ser lluviosa, con este cielo tan impresionante. Bueno, pues para conociendo nuestra región, estoy ubicado abajito de Alto de Tío Diego, también del municipio de Tepetlán, apreciando esta mañana lluviosa. Bendiciones, amigos.